¿Cómo están queridos aprendices? Yo soy Jogan Barrios y les doy la bienvenida al curso de almíbares. El día de hoy les voy a enseñar a hacer almíbar de manzana y almíbar de frutos rojos. ¡Están listos! ¡Let's go! Acá tenemos un jugo de frutos rojos. Ojo con este detallazo. Mientras más tiempo lo dejes calentando, más frescura va a perder. Por lo que yo te recomiendo simplemente que caliente lo suficiente para que se pueda disolver el azúcar. Vamos entonces a agregar 60 mililitros del jugo. 30, ¿ok? Y por acá 60. Y vamos a añadir siempre un poquito más partiendo del punto que se va a evaporar. Luego el azúcar le vamos a colocar la misma cantidad. Serían exactamente entonces unos 60 mililitros, unos 60 gramos de azúcar, ¿ok? Seguidamente lo que vamos a hacer es remover entonces un almíbar de frutas. Lo importante sería que no se pase de cocción porque si no estaríamos ya entrando a terrenos de una mermelada y no queremos eso, queremos que sea un almíbar frutal. Ahí puedes ver que no necesitan ni siquiera romper el hervor para ya haberse disuelto el azúcar y tener entonces un almíbar, así de sencillo, un almíbar de frutos rojos. Fíjate que lo puedes ver, ya está disuelto, ya lo que tenemos es que enfriarlo y let's go. Último paso, entonces procedemos a servir nuestro almíbar. En este caso tampoco aplica un colador externo porque no tenemos ningún grumo, así que vamos a servir directo. Miren qué rico este almíbar, no saben cuántos cócteles podemos hacer con almíbar de frutos rojos. Recuerda que te puede durar en heladera tres meses sin ningún problema. Vamos con el segundo almíbar que sería el almíbar de manzana. Te debes estar preguntando si es jugo de manzana natural. La respuesta correcta es no. ¿Por qué me detengo a explicarte esto? Porque en tu país, en tu ciudad no puedes utilizar la fruta natural. Trata de buscar una marca que tenga el sabor lo más parecido a la fruta natural. Servimos entonces 60 mililitros del jugo de manzana. Y como te enseñé, siempre un poquito más porque se evapora. Luego vamos a servir entonces la misma cantidad de azúcar, que serían como unos 60 gramos de azúcar. Y esto lo que vamos a hacer es disolverlo sin necesidad de que rompa el hervor. Y cuando entonces nosotros ya empecemos a notar la presencia de las burbujas, ese es el momento de apagar porque no queremos que rompa el hervor para, pues en este caso, evitar que pierda frescura. Acá no importa mucho porque sabemos que no es una fruta fresca, pero me gusta siempre explicar esto porque es clave. Último paso entonces sería servir el jugo. Recuerda que si tuvieses un jugo que tiene grumos, puedes recurrir siempre a un colador. En este caso, ya sabemos que no tenemos ningún grumo, entonces simplemente lo servimos. Servimos, miren qué belleza de almíbar. Para hacer nuestros ricos almíbares de manzana. Recuerda que este almíbar te puede durar sin problema unos tres meses en heladera. Sin más preámbulos, mi gente, almíbares frutales. Nos vemos en la clase número 5. Recuerda que este almíbar te puede durar sin problema unos tres meses en heladera.